Llegamos a Guatemala, un policía murió en un violento enfrentamiento armado. Esto sucedió entre agentes del orden y campesinos que habían invadido una finca en la región de Tucuru, al norte del país. Desde hace dos años, los dueños de la propiedad habían anunciado la invasión y exigían su desalojo. Las autoridades creen que grupos infiltrados de la delincuencia organizada están manipulando a los campesinos y los arman.